Hola, muy buenas a todos, aquí XilX, XilX y hoy os voy a traer un nuevo video de Minecraft Y hoy os voy a traer, pues... Voy a traer una megaestructura Como voy a hacernos, ya la he hecho Tengo construida aquí, como veis, una megaestructura Porque es enorme, y que es? Pues vamos a traer, ahora os lo vereis Es... Es... Como la casa de los de esponja Pues es prácticamente lo mismo La casita Bueno, aquí tenemos algo de todo Es la casa de los de esponja, la piña Pues es esta Y bueno, vamos a ver lo que voy dentro Es, es, es sencillita, mira aquí Otra cosita Sencillo, un... Nada, una mesa de fabricación El horno Y un poco No hay nada de la cama, vamos Sencillo Esto aquí, esto de iluminación, para que quede mejor Y luego, pues... Esto se puede decir que es una casa debajo del agua Es una megaestructura, que esto es una casa debajo del agua, ¿no? Listo, todo, todo, todo el agua, me ha costado bastante construirlo Y... ¿Qué podéis hacer con el agua, que está aquí? Pues... Pues con la marca Y... 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 Entonces, a ver... Y... 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 Y bueno, de aquí bueno, esto es todo, ya no hay nada más que enseñaros, espero que me haya gustado, dale a like, y bueno, hasta la próxima.